Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hush my darling, don't fear my darling The lion sleeps tonight Hush my darling, don't fear my darling The lion sleeps tonight Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto Hoy es el primer día, que voy a decir esto